Nos encontramos con el profesor Rubén Hernández, director técnico del equipo de fútbol de segunda división de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Profe, que nos comentaras en qué etapa el equipo se encuentran los estudios de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Bueno, vamos cerrando lo que es la semana de pretemporada ya incluyendo partidos de preparación y apuntando ya en énfasis en cuanto al trabajo técnico táctico, la forma de juego que queremos que los muchachos se elaboren dentro de la cancha y bueno, los muchachos están trabajando bastante bien. Con esta nueva administración, profesor, ¿ha habido algún tipo de cambio en el equipo en cuanto a admisión de muchachos, de jugadores? Bueno, sí, se hizo énfasis en hacer convocatoria con los jugadores universitarios, con la comunidad universitaria. Tenemos muy buena fluencia y creo que va a ser un equipo amalgamado con jugadores de experiencia, jugadores que vienen de tercera división de la universidad y esos jugadores universitarios que estaban buscando una oportunidad. Respecto al torneo pasado, ¿ha habido bajas, altas de jugadores? Sí, así es, prácticamente se fueron muchos jugadores del torneo pasado y bueno, eso dio la oportunidad de poder trabajar como el rector no lo había expresado, darle oportunidad a los jugadores, a la comunidad universitaria y vuelvo a repetir, son jugadores que quedaron del torneo pasado, jugadores de Zacatecas que estaban en otros equipos que regresan, jugadores que suben de tercera división de nosotros y esos jugadores universitarios que de alguna manera pues estaban buscando su oportunidad y ahora la tienen, que la aprovechen. Y en esta etapa de la que nos hablas, profe, ¿qué partidos han tenido ya de preparación? ¿Qué partidos tienen en puerta? Bueno, tenemos ya uno con Jerez que lo realizamos hace unos días, con tercera división de nosotros de la UAS, tenemos ya uno la próxima semana con el equipo de Durango también y se está haciendo gestiones también para que dentro de estas últimas semanas que tenemos de preparación antes del inicio del torneo, tengamos un par de partidos más para confirmar. ¿Cómo va a ser el formato, profe, de este nuevo torneo? ¿De qué zonas de la República van a estar participando? Sí, parece que ahora se hizo, el torneo va a ser en dos grupos, del centro al norte y del centro al sur, ya nomás, ya se regresan los torneos cortos como se juegan en las demás categorías, salvo tercera división que sigue trabajando a torneo largo, nosotros tuvimos el año pasado el torneo largo y ahora prácticamente se jugarán dos liguillas, una en diciembre y otra en abril, mayo. Sabemos, profe, de tu forma de trabajar, tu forma de jugar, como eres un técnico que busca un equipo equilibrado, obviamente, en ese aspecto, digamos, en un porcentaje, ¿en qué porcentaje se encuentra el equipo ya, como lo quisieras ya puntualmente? Bueno, los muchachos vienen agarrando forma, creo que ahorita estamos en un 70, entre 70 y 80 por ciento y creo que tendremos que estar ya a punto para el inicio del torneo, faltan dos, tres semanas para el inicio y esperamos llegar lo mejor posible. Por último, veremos a un Tuzos de la UAS competitivo. Sí, claro, esa es la intención, tener un equipo competitivo, buscar los lugares de calificación y estar jugando liguilla. Muchas gracias, profe Rubén. De nada, hasta luego.